Vida en el agua purificadora, envuelta en blanco y como un blanco, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Hacébate este comandero, arrastrándome a la tierra, y acógenos del mar. Hacébate este comandero, arrastrándome a la tierra, y acógenos del mar. Hacébate este comandero. Hacébate este comandero, incluso durante un segundo. Este momento, puede ser diferente. Tiene que ser. Hacébate este comandero, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra. Hacébate este comandero, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra. Hacébate este comandero, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra. Hacébate este comandero, arrastrándome a la tierra. Y ahora ha estado así durante un tiempo. Bueno, entonces... Debería ser un día en el oficino, ¿verdad? Hacébate este comandero, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra. Hacébate este comandero, arrastrándome a la tierra, arrastrándome a la tierra. Creo que todo es lo que me haces. Llegamos a la naturaleza, ¿verdad? Seré encerrado. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¡Gracias! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Oh, here we go. ¿Qué lejos podría haber ido? 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 Buscó a un Felicia. Vino aquí. ¿Qué lejos podría haber ido? 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 No. Sí, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Necesitamos hacer un examen de secundaria. Bueno, con Condor 1. Voy a ver qué puedo encontrar. En el momento, haz tu camino a esa iglesia. De acuerdo. Probablemente estoy preparado para la confesión. Condor 1, salió. ¿No? No. 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 No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Hey, eso es mi guía! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Who's that? Let's do... ...do some business then, eh? ¡Bienvenido! ¡Tengo algo nuevo para ti! Tengo algo que le quieres. Tú solo estas llenas? Vamos a hacer paratuar casi nada. Te armas están en muy buenas manos, We're starting to get an idea of your tastes. Come back when you can actually pay, mate. You'll get some bang for your buck. I guarantee it. Got a selection of good things on sale, stranger. We like our herbs, we do. Heal a man, kill a man. They do it all. That won't cover it, I'm afraid. Came into some other bits and come back. Where the hell am I? I know you're there. A forestry! No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba esto! ¡Arriba esto! ¡Aquí va 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 esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡El coracero! ¡Mi cuerpo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me p烏, pá... ¡Morrá, pánata! ¡Ahí está! ¡Magamos unos alimentos que podrían interests! Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Te darás un poco de fuego para tu cariño, lo garantizo. ¡Gracias! Un placer hacer negocio con ti. Me compro algo casi todo. También combine eso con algunos gatos y el precio que me pagareá, tendrá tu cabeza. Rubies or rubbish, it makes no difference The price, well, that's our choice to make Well, pleasant Your valuables won't do you much good in the grave Thank you Thank you Well, well, I can certainly do something with this I'll buy almost anything Come back Anytime, welcome Got some rare things on sale, stranger Your valuables won't do you much good in the grave A deal well struck Hehehe Rubies or rubbish, it makes no difference The price, well, that's our choice to make Thank you Thank you You're not bad Came into some other bits in Bob's too, mate That cash in your pocket all your life Easy choice, mate I'm good I'll pay you You're not bad I'm good That's what you're doing I'm not bad I'm bad I'm bad I'm bad I'm bad You're not bad You're not bad I'm bad El conocimiento es poder. Recuerda eso, mate. Un poco más espacio nunca va a hurt a nadie. El tamaño perfecto para ti, stranger. Todo lo que te, stranger. Si quieres una oportunidad de luchar, mejor ajustar tu kit. ¿Ves cómo se siente, amigo? Un compañero como yo debería ver la diferencia en el momento. Este tipo de trabajo es sobre finesse, stranger. Un poco va un largo camino. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? No quieres saber, amigo. Tienes una selección de buenas cosas en la venta, stranger. ¿Vale? Tienes un poco de ganas para tu tío, asegurado. No te vas a matar ahora. Tienes un poco de ganas para tu tío. Tienes un poco de ganas para tu tío. Tienes un poco de ganas para tu tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí para hacer una fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es que estás ahí? ¿Dónde estás? ¡Abajadlo! ¡Catadlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Eso es lo que estoy hablando? ¡Suscríbete! 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 Sacrificial lamb You will receive our most sacred body! Begins... Now. Ahora, cuando el día se rompe, también te unirán en nuestro covenante para compartir con mi hermosa bendición siempre. Gracias por ver el video. Condor 1 de Roost, ¿me escuchas? Condor 1? You've been radio silent for three hours. Are you alright? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. I'm glad you're okay. I'm glad you're okay. A brisa, a brisa, se escapan. I'm glad you're okay. A brisa, a brisa, se escapan los... ¡Pero no te puedes esconder! ¡Agarradlo! Mi cuerpo... Mi cuerpo... What the fuck? What is this place? Some kind of shrine. Same mark from the church. Is this the key? It's the lake. Let's go. Let's go. Okay. Good. Okay. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo algo que piensas que te gustas. Bienvenidos. Tengo algo nuevo para ti. Ese dinero en tu pocket o tu vida. Esa esencia. Un tamaño decente. Pero tamaño no es todo. ¿De acuerdo? La información es una comodidad estos días. Tu valientes no te hacen mucho bien en la tierra. Un negocio bien, eh, eh, eh. Puedo comprar casi nada. Un placer hacer negocio con ti. Tu armas están en buenas manos, hermano. Te veré bien. ¿Por qué no probar tu arma? Y me gustaría cuidar de cualquier cosa que te puse antes de ir a esto. Bien, bien bien. Oh, ¿qué te compras? No es mi lugar para decirlo, pero a veces cosas son más interesantes. ¡Gracias! Perfecto. Tú eres un verdadero profesional. Te vales no te darás mucho mal en la sombra. Good stuff Stranger Anything else I can help you with Ruby's all rubbish It makes no difference The price Well That's our choice A deal well struck Thank you A deal well struck Thank you Well whatever What can I do you for All my wares are in tip top shape I assure you Don't get yourself killed now Buy something eh I don't know 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 ¡Gracias! 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 Let's get to that church. Let's go. 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 Ashley Graham. I'm here to help. Let's go. 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 Ashley, you're in there. Ashley, you're in there. Let's go. There's that. Let's go. 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 Hey, let's go. 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 Come on. Let's go. 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 Hey, let's go. Hey, let's go. 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 Give me the Let's go. 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 Give me space. Let's go. 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 Come back. Let's go. 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 Ashley. Let's go. 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 Give me a break. Let's go. 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 Hold this. Let's go. 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 Leave. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ashley, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ashley, let's go. Let's go. Let's go. Ashley, let's go. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A cubierta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que iré, mi hijo? ¿Qué quieres? Solo deseo compartir este hermoso con lo que sea posible. Un deseo humilde, ¿no? Viste, todos nos conectamos a través del Espíritu Santo. Y ahora, la sangre y la sangre, la sangre y la sangre, los pensamientos de nosotros ya están con nosotros. ¡Bullshit! ¿Por qué te abres la serenidad, cuando solo necesitas aceptar la hermosa hermosa, como ella hizo? ¡Suggler! Ah, sí, el momento ha llegado. Quo beslamme para unir a nuestro covenante. Oh, bendiciones a él y la hermosa 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 que le traen. Exalt, Gulls, y déjame que lo hagas. Leon, ¡vá! 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 Ashley. Ashley. Dammit. Laboratory B. Looks like it's this way. What the hell? Fuck, fuck, fuck. I'm losing it. Still you resist, child. Shut up. Enough. God damn it. He's paramount. I'm losing it. Oh. No. I'm burning it. I'm burning it. Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien en eso? ¿De acuerdo? ¿Estás seguro que estás bien? Nunca ha sido mejor. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ada! Ada! Sadler! You are a renegade! 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 It's a renegade! You are a renegade! ¡Gracias! ¡Gracias! I'll give you a holy body ¡Suscríbete! Ida, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Luis y yo tuvimos un arancamiento. No te preocupes, voy a cuidarlo. El rey está aquí. ¿Tienes que ir? Creo que ambos sabemos esto. Es donde nos vamos a ir un camino. Entendido. Mejor que se mueva. Muy bien. Hasta la próxima, Leon Leon ¿Dónde está ella? ¿Quién sabe? No entiendo, ¿por qué ella simplemente... Voy a ir. La island está a la blanca. ¿La what? Sí. Ok, vamos de aquí. Sí. Ahora podemos ir de casa. No estamos de aquí todavía. Gracias. ¿Están atacando? ¿Qué está pasando? No hay nada ahora. El Master está desapareciendo. Está terminado. No hay nada ahora. No hay nada ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar de esto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 cuando tu casa es segura. Gracias por salvarme. No te olvides. Sabes, podría poner en la palabra con mi padre y haberlo asignado a mi detalle si eres interesado. No necesitas me. Usted demostró que pudieras manejarlo. Incluso si pudieras usar un aprendizaje en la seguridad de la seguridad. Vamos. Vamos a ir a casa. ¡Suscríbete al canal! Condor 1? Roos to Condor 1, do you read me? Come in. I said come in. Is this thing even on? Leon. Leon, are you and Ashley all right? Where are you? Come on. I said come in. I said come in. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!